Oye, si que en paz descanse el doctor Gurría, con todo respeto, se reviviría y volvería a morirse al ver todo esto. De verdad que, como acabas de decir, que bueno que el doctor Gurría no vio esto, porque no fue por lo que luchó, no fue por lo que él trabajó. Y no fue aquel pensamiento de horas y horas de trabajo en campo, en zonas rurales. No era lo que anhelaba Óscar Gurría a Penagos. El Morena de hoy, en Chiapas, no era por lo que trabajó Óscar Gurría. No. ¿Me lo preguntas o me lo afirmo? Que lo afirmo. Ah, ok. No era por lo que trabajaba Óscar Gurría, no era lo que anhelaba Óscar Gurría al ser presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. No era, no está convertido Morena al Chiapas hoy, lo que proyectaba o lo que anhelaba en aquellas ruedas de prensa a la que él invitaba en aquella casa de gestoría de campaña por las pichanchas. No. No.